en función del tiempo, para tratar un tema específico, obviamente que es esta perspectiva, consideraciones a la Ley General de Cultura. Para Clifford Gertz, un antropólogo norteamericano, señala que cultura y sociedad son diferentes abstracciones del mismo fenómeno. Y dentro de los aspectos de la cultura, ¿dónde está fallando esto? De la cultura, hay tres consideraciones, y creo que hay aquí una antropóloga, la doctora Tulok, que podrá corregirme, que es conocimientos, comportamientos y artefactos. Todos ellos elementos, fuente de la creatividad. Ninguno de ellos queda afuera. Y dentro de este contexto, ¿cuáles son las características del derecho a la cultura? Que ya bien aquí se dijo, como bien Ricardo lo dijo, lo señaló, el derecho de autor forma parte del derecho a la cultura, pero todavía se entrelaza con el derecho humano. Pero este derecho a la cultura, ¿qué características tiene? Y es uno de los elementos que tiene que debatir, tal vez, en el seno de la Comisión. Este derecho a la cultura es un derecho difuso, un derecho colectivo, y está dividido en tres partes. Derecho a la creación, derecho a la protección y difusión del patrimonio cultural, y derecho al acceso a los bienes y servicios culturales. El que sea un derecho difuso lo hace complejo, porque cómo hacer, especificar quién es el titular del derecho, cómo hacerlo valer, si requiere de un interés jurídico o un interés legítimo, es una cuestión técnica, pero ahí simplemente lo apunto. Y el problema del derecho colectivo es complejo, porque es un derecho que se va a aplicar de manera individual, de manera colectiva, de manera comunitaria. Y aquí entra de sesgo que parecería que no, el reconocimiento de los pueblos originarios en este contexto de la cultura. Y hay que analizarlo y considerarlo en su capacidad de autodeterminación, autodefinición, y qué es lo que quieren ellos, y también aplicar el derecho de consulta. Hay convenciones, ya Adriana, de manera muy clara, casi me deja sin exposición, pero también de la Convención de UNESCO sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales del 2005, establece algunos derechos que las políticas públicas deben considerar, entre otros, el derecho al intercambio intercultural. Somos un país multicultural, de acuerdo con la Constitución, no en el día a día, lamentablemente. Un derecho a acceso a la radiodifusión, derecho a salvaguardar zonas indígenas y urbanas, derecho de asociación y reunión, y también el derecho a salvaguardar y desarrollar la autogestión de la cultura. Tareas, tareas complejas por parte del Estado, y hasta dónde debe entrar el Estado, y hasta dónde dejar el espacio de la sociedad. ¿Por qué? Porque el derecho a la cultura, ¿cuál es su característica fundamental? El derecho a la diferencia, a la interculturalidad. Y es así que dentro de estos derechos culturales está la participación en la vida cultural, el de la protección en las obras artísticas y culturales, otra vez el derecho de autor como elemento invíbitu en el derecho cultural, y por otra parte el derecho de educación, de diversidad y de diferencia. Por otra parte están los derechos humanos, que ya se mencionaron, lo voy a repetir, la Dirección Universal de los Derechos Humanos de 1948, que se ha hecho mención, donde está reconocido esa capacidad creativa y el derecho a gozar de esos beneficios. También el acceso a la cultura. De la misma manera, y está mencionado ya, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce, entre otros en el artículo 15, el gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones, y beneficiarse de la protección de los científicos morales y materiales que correspondan por razones de producciones científicas, literarias o artísticas, de que sea a los autores. Esto es donde nos mueve a la evolución del derecho de autor dentro de un marco más general de la propiedad intelectual. Ya ha habido tres grandes épocas. Primero, la territorial, cada país desarrolló sus legislaciones. La segunda, internacional, ya se mencionó aquí, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y la Convención de Berna de 1886, que sigue siendo la columna vertebral de este complejo sistema. Y una tercera etapa, que es la etapa global, caracterizado por ADPIC y ADPIC Plus, con los pros y contras que esto trajo en el mundo del libre comercio, la libre circulación de mercancías y personas, y el cuestionamiento que ha sido en su principio, si en este caso la cultura debía ser motivo del libre comercio, debía sustraerse, o era cómo insertarla en la economía. Y ahora se está presentando al TPP, veamos qué nos presenta este nuevo orden internacional. Y esto nos lleva a un punto, de mi punto de vista, de origen, que es, a pesar de que es dentro de la perspectiva del derecho de autor clásico, creo que sigue siendo vigente, y es la justificación del derecho de autor. Hay principios de justicia social, lo que señalaba Roberto, el autor debe obtener un provecho por su trabajo, un desarrollo cultural, el autor, si está protegido, estará estimulado a crear más, y no protegido, reconocido, y aquí regreso a los antropólogos, en esta teoría de los reconocimientos, y del prestigio y la reputación. Sí se requiere en la sociedad ese reconocimiento como estímulo. De orden moral, debe respetarse la expresión del pensamiento del autor, y el derecho a que le reproduzca o ejecute sus obras. El prestigio nacional, creación de acervo cultural del país, de la nación, y es parte por ello, en que debemos, creo yo, dejar de ver el derecho de autor, como la parte privada de la creatividad. Forma parte del acervo cultural, y hay mucho que hacer dentro de este contexto del derecho cultural. Y la última, la orden económico, generan inversiones para la producción de obras, películas, discos, que mejor ejemplo, la mesa de hoy en la mañana. Y es así, hacia los legisladores, ¿qué tareas tienen, insisto, para superar ese fetichismo jurídico, de que está la ley, pero no se cumple? Está la ley, pero es letra muerta. ¿Qué hacer? Los poderes del Estado, pero la sociedad, bajo la creencia de que esta ley, tiene futuro. Y es así, que dentro de los tratados internacionales, no lo voy a repetir, creo que los podemos englobar en los tratados de derechos humanos, tenerlos en consideración, los de derechos culturales, que ya mencionó Adrián algunos, y tal vez yo agregaría el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países, el convenio de la universidad biológica, el protocolo de Nagoya, ¿sería cuestionable, es que los recursos genéticos y el acceso a las expresiones culturales no forman parte de la cultura, o lo vemos lejano? Sé que hay un ordenamiento jurídico específico para la cultura física, bueno, es cultura, no es cultura. Un danzán, un bailarín, un coreógrafo, un artista, hace un desgaste físico, además del artístico, ¿cómo vamos a manejar ese aspecto? Escribí en la mañana, lo cual me pareció muy bien, se está considerando y creo que puede ser la parte, la referencia fundamental, la declaración de Fiburgo, la declaración de Quebec, elementos creo que sean fundamentales para la construcción de esta ley. y también los tratados sobre derechos de autor, ya algunos lo mencionó Adriana, Berna, la Comisión Universal, Roma, los de Internet, Beijing, Marrakech, ADPIC, como elementos tener en el radar de lo que se está construyendo. ¿Y qué consideraciones se pueden tomar? Entre otras, un debate complejo es, ¿debe haber sujetos titulares de los derechos culturales? Así como en el derecho de autor está el sujeto y la obra, no puede haber sujeto, autor sin obra, no puede haber obra sin autor, aquí puede haber la cultura como algo abstracto, un acceso a, o es que hay generadores de cultura y entendemos que está el patrimonio cultural, material, inmaterial, pero eso no es lo mismo ir a sitios arqueológicos, los 44 mil calles en México, que ya están, o aquí hay generación de la capacidad, de la actividad creativa que se pueden traer, que aquí tenemos grandes representantes. Pero también hay elementos, como ya se dijo también, incentivos fiscales, ¿qué pasa con el estudio de las obras huérfanas? ¿Quién es donde está el autor? ¿Qué beneficios hay? El derecho de plusvalía, que tanto cuestionamiento ha generado en favor de los autores, la copia privada, mecanismos de solución de controversia sobre derechos culturales, ¿cómo pueden resolver estos conflictos sin necesariamente ir a tribunales? Es indudable la buena herramienta que existe en el indautor con las juntas de avenencia, podría ese modelo extenderse a los derechos culturales, Manuel me va a reclamar, pero creo que es importante, y medidas para evitar la reproducción indebida de obras y expresiones culturales, los usos peyorativos a las piezas musicales, a los dichos, a los refranes, a las historias, la imitación, lo que está pasando con la artesanía que ya bien la doctora Turoc nos mencionó, y tal vez esto nos lleve a hacer un matiz de esta visión holística de la cultura, porque cada industria, como ya vimos, tiene su problemática particular, y no podemos aplicarla de manera general, así como los indígenas para ellos no son indígenas, cada quien tiene una particularidad, creo que aquí tenemos que ver la problemática de cada sector cultural, que es decir, distinguir lo distinto. Y por último, ¿cuáles son las consideraciones finales a considerar? Primera, proteger los derechos de autor en referencia a los derechos culturales y los derechos humanos, interactuar y no separarnos, respetar los derechos de autor junto con los derechos de la colectividad que tanto debate ha provocado, generar incentivos, como ya se ha dicho, para los autores y los sujetos titulares de los derechos culturales, redefinir y estrechar relaciones entre creadores, titulares de derechos culturales y las industrias culturales, hay una simbiosis natural que esta debe persistir. Y por último, fomentar el ejercicio de los derechos culturales y de los creadores en la sociedad del conocimiento y el entorno digital. Muchas gracias por su creativa y cultural atención.